Se reparte una cantidad en dos partes, de tal forma que una es el doble de la otra. Ahora, ¿qué porcentaje de la cantidad total es la parte menor? Veamos, analizamos las cuatro alternativas, analizamos la alternativa C. Dice que se reparte en dos partes, se reparte una cantidad en dos partes, está repartido en dos partes, de tal forma que una sea el doble que la otra. Uno es el doble que la otra, está bien, uno es el doble que el otro. Ahora seguimos analizando, ¿cuál de los esquemas representa mejor la resolución del problema planteado? Aquí dice, la parte menor es el 1%, no creo que 1% más 2% me dé 100%, por lo tanto la alternativa C no va. Analizamos la alternativa D y también podemos analizar la alternativa B. La alternativa D, ¿por qué no podría ser? Porque ya está separado y cuando se separa, ¿por qué dice y se reparte en dos partes? Aquí está afuera, entonces la D no podría ser. Vamos con la alternativa B, también está afuera, no podría ser. La única alternativa nos quedaría es la alternativa A. ¿Y por qué sería la alternativa A? Analizamos la alternativa A. Si todo representa el 100%, esto es la tercera parte, sería el 33,333% periódico puro. Es cierto, la otra parte es 100 entre 2, porque están dos partes aquí, sería 66,666% periódico puro. Entonces, esta parte representa la tercera parte y esta representa la mitad, o sea que esta parte es el doble que esto. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A.